Bueno, ayer lo decíamos al llegar a Meta con Averro Urquera y antes en el streaming, que ya me he mirado algunas partes, decía que llegaba la primera de las mortales, o sea que para mí sabe victoria, aunque no es una victoria, aunque aún tendré que volver para ver si consigo de una vez esta victoria que tanto estoy persiguiendo hace años, pero bueno, súper contenta de la segunda posición y de que me saliera una carrera bien y lo más importante, terminar sin dolor. Cada año llego aquí casi solo haciendo esquí, sí que he corrido porque no hay tanta nieve este invierno, así que para preparar las copas del mundo de kilómetro vertical y no tenerme que desplazar hasta las pistas para casi no poder hacer nada porque no había nieve, lo hemos hecho haciendo series en subida con palos y eso me ha ido súper bien porque aquí en Gran Canaria creo que es la carrera de trail que mejor llego utilizando los palos porque claro, los llevo utilizando toda la temporada de esquí y a día de hoy llevo unos 60.000 positivos con esquí, así que 60.000 positivos con palos pues eso te da una fuerza de brazos muy buena que bueno, mucha gente ya ha visto vídeo del streaming de cuando pasé a Zara y bueno, el hecho de ir con palos ya se ha visto que da mejor resultado Sí, porque de piernas no te cansas tanto y toda la columna vertebral trabaja más recta y todo cuerpo trabaja de una forma más uniforme y más natural que no si vas agachado. Bueno, fue una carrera como la del 2021, que había mucho viento y frío y lluvia y los momentos más duros eran las ráfagas de viento, me tiró dos veces al suelo bueno, una me tiró contra un margen y la otra pues me caí en el suelo porque hacía muchísimo viento, las ráfagas eran muy fuertes e incluso recuerdo a un pico, no sé cómo se llama, pero entre el hornillo y Artenara cuando estás más expuesto, que corría y hacía pasas pero no avanzaba pero estas fueron las partes más duras de ayer, el viento fue lo más duro Esta temporada queremos llegar muy bien a OTMB, así que todo lo que haremos será para llegar bien a OTMB El principal objetivo es llegar ahí sin ninguna lesión porque me he retirado muy pocas veces en mi carrera una vez me rompí el pie, el otro sacra y el otro pues en OTMB que ya venía con una lesión así que me quiero quitar esta espinilla, así que preparar bien la llegada a OTMB